¿Qué es la campaña de Ricardo Anaya? La campaña deriva del hecho de que sabe que Ricardo Anaya, ya se lo ha dicho varias veces, lo va a llevar a la justicia, va a hacer una investigación, él propone una comisión de la verdad que en coordinación con la fiscalía haga esa investigación y si hay elementos, si hay pruebas, pues se actuará conforme a derecho y se procederá para enjuiciarlo. Eso, pues por supuesto que le ponen los pelos de punta y genera un ataque brutal como el que hemos visto en las últimas semanas y que va a seguir y creo que va a escalar incluso. Salvo que el prigobierno le mida y se dé cuenta de que esto pueda ser contraproducente para ellos y que lo estén levantando en las encuentras, tratando de hundirlo, lo estén elevando. Y entonces puede ser que disminuya esa embestida. Pero pareciera que están tan enojados que no tienen la cabeza fría y que están cometiendo errores precisamente por el obnubilamiento, porque están obnubilados, enojados, están actuando más con las vísceras que con la cabeza. Y que eso les hace cometer errores y quizá les siga impulsando a cometer errores. El error más burdo fue el del APGR, el del video, pero hay otros. Entonces vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué deciden hacer, si quieren seguir por el mismo camino del ataque, que se les puede revertir o si optan por replegarse un poquito y esperar a que inicie la campaña. Mi apuesta, mi impresión, ahora sí que mi vaticinio es que van a seguir atacando, van a escalar los ataques y que la gente, los mexicanos y las mexicanas van a normar su criterio y van a decidir si esto es, como yo creo, una guerra sucia, un ataque derivado del miedo o no lo es, eso ya ninguno de nosotros lo puede determinar, la gente decide por sí misma. Por lo pronto, diputado, el presidente Peña batea a la exigencia de Anaya de no meter las manos al proceso electoral. Dice que él no se va a meter en dimes y diretes de partidos y candidatos. Pues está metidísimo, hombre, está metidísimo desde el principio en esto. Él es el coordinador de campaña de MIR, es el coordinador voluntario de una campaña y coordinador involuntario de otra, porque de alguna manera es coordinador de la campaña de Anaya, lo está impulsando, lo está ayudando. Está metidísimo en el proceso electoral, por supuesto no lo va a decir, no lo puede decir, pero la gente lo sabe. Todos los que sabemos de política sabemos que el presidente de la república y más un presidente autoritario como este decide todo. Los secretarios de Estado, el procurador no se mandan solos, los manda el presidente y el candidato no se manda solo, lo manda Peña Nieto, que es su jefe de campaña. No lo va a decir, pues no, claro que no lo va a decir, pero ya sabemos, ya sabemos que está metido. Y por supuesto que no va a contestar, pues yo creo que está enojado, pero no llega tanto su obnubilación. ¿Por qué delitos podría ser enjuiciado el presidente en caso de llegar a Anaya la presidencia? Pues habrá que ver, es un asunto jurídico, es un asunto legal que se tiene que valorar. Lo de la Comisión de la Verdad, cómo se constituiría, se habla, Ricardo Anaya propuso que fuera con asistencia internacional. Ahí está el caso, por ejemplo, de Guatemala, como lo hicieron en Guatemala. Habría que analizar, y eso le toca a los juristas, yo no lo soy, yo soy politólogo, pero que los juristas determinen cómo se estructuraría esa Comisión de la Verdad, cómo se coordinaría con la Fiscalía Autónoma, y que hagan su trabajo y hagan la investigación. Lo primero es hacer una investigación seria, minuciosa, contundente, profunda, de los hechos y las acusaciones, los señalamientos de corrupción de este sexenio. Y una vez que eso se decida o se tenga, o se acopie la información, pues entonces analizar y proceder en consecuencia. Lo importante es decir, ¿qué vas a hacer si eres presidente? O sea, cada candidato tiene que decir, si yo soy presidente, ¿cómo voy a proceder, cómo voy a actuar en relación a múltiples hechos de corrupción que se ven? Y ya no son señalamientos nada más, la Auditoría Superior de la Federación ya los documentó, documentó miles de millones de desvíos. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué se va a hacer al respecto? Esa es la pregunta. ¿Se va a investigar o no se va a investigar? Y Ricardo Anaya dijo, sí, sí lo voy a investigar. Entonces, pues vamos a ver qué pasa y cómo se estructura esta Comisión de la Verdad y qué dicen los juristas sobre el procedimiento.